Está quedando Vino Tinto en el último lugar. Vienen a recorrer los primeros 400 metros y está dominando la competencia. El número 7, Forty Time. Forty Time adelante, pasan frente a las tribunas y al costado por fuera, Fernando Cuarto en el segundo, al pescuezo de este por fuera, Niño Lorenzo. En el cuarto pegado a la baranda viene el Tordillo. Arcano mientras tanto avanza Red Time para el quinto lugar. Posteriormente viene mejorando por la parte interior Luigino. Más atrás Niño Lorenzo, corriendo esta vez de atrás. Entre tanto Vino Tinto está corriendo ahora penúltimo y se queda Gran Alabama en el último lugar. Salen de la primera curva, van así a la recta de las caballerizas. Está dominando la carrera el caballo número 7, Forty Time. Ataca Niño Lorenzo. Mientras tanto insiste en la pelea por la parte interior de la cancha. Está el caballo número 3, el ejemplar Arcano con Red Time. En plena recta de las caballerizas en 23-1. 46-3 los 873-3. En los 1.200 en la mitad de la carrera fuerte pelea por el primer lugar. El caballo Arcano tiende a dominar. Insiste por la parte central de la pista el caballo Red Time. Por fuera Niño Lorenzo a la expectativa. Fernando Cuarto en el cuarto lugar. Desde el fondo trata de mejorar por la parte interna Vino Tinto. Ahora se lanza por fuera dejando en puestos intermedios al caballo Red Time. En los últimos puestos están corriendo Gran Alabama y Luigino. Los 1.200 en 73-3. 100 segundos exactos en la milla. Giran la última curva. Enderezan en la recta de las emociones. Se escapó el caballo Niño Lorenzo. En el clásico República Bolivariana de Venezuela. Viene atacando en los finales el caballo Vino Tinto. Para el segundo, para el tercero. Viene mejorando por el centro el caballo Forty Time. Pero ahora es cuando más corre. Luce inmenso. Y no puede perder. Obteniendo la doble corona. Niño Lorenzo. Ganó el Niño Lorenzo. Segundo Vino Tinto. En el tercero Forty Time.